del once al trece de octubre el equipo de taekwondo del gimnasio revolución de Cuernavaca estarán compitiendo en el torneo nacional que se realizará en Acapulco posteriormente tienen fecha para participar en Chiapas en el ranking tres después llegar al junior a Guadalajara para así tener buena posición para el mundial ¿Qué le parece? Van al nacional de Acapulco los taekwondoines morelenses así es que hay que apoyarlos ojalá les vaya bien en toda esta serie de competencias que tienen rumbo al campeonato mundial que se realizará en Serbia